Chavales, pónganse su peluca a todos los que hicieron teorías con que la tecnología de Kang estaba relacionada con los 10 anillos de Shang-Chi. Esto es vergonzoso. Pero tampoco hay que descartar la teoría de que esta tecnología podría estar relacionada con otra de las muchas variantes de este cerdo. No te preocupes, estarás bien. ¡Ay, cómo vas, bro! Así que empezando por los dos detalles que más se le están criticando a esta película. El primero es por qué concha Kang siendo del futuro. No tiene en su poder partícula Spin para poder solucionar sus propios problemas sin ayuda de nadie. Si hasta los Avengers tuvieron el ingenio de robar estas partículas sin que nadie se diera cuenta. Y sí, ese argumento hasta cierto punto tiene sentido. Más que nada porque justamente esa es una de las cualidades por las que se le caracteriza a Kang en los cómics. O sea, usar tecnología del futuro en el pasado para así destacar por encima de los demás. Pero es muy probable que Kang considere que una tecnología capaz de hacer grandes o pequeñas las cosas es totalmente inútil. Y no valía la pena que ocupe un lugar en su armadura que bien podría ser usado por algo más letal. O sea que en resumen no consideró que esta tecnología era relevante hasta que la usaron en su contra. Que bien podría ser similar a la analogía de que si tienes poca gasolina en tu auto pero vas a hacer un viaje muy corto. Decides arriesgarte a no cargar sino mejor dejarlo para la próxima. Pero en eso ¡Pum! Resulta que pasó un accidente, hay muchísimo tráfico. Y por andarle jugando al valiente ahora tu auto se apaga debido a que se quedó sin gasolina. Y sí, eso es exactamente lo que le pasó a Kang por lo que para mí no es un agujero de guión. ¡Ese sí es un buen argumento! Y el segundo detalle polémico es sobre el aspecto de Modok. Ya que muchos dicen que es horrible y que nuevamente es un fallo en el CGI por parte de Marvel Studios. Pero los que conocen a este personaje en los cómics saben que así es exactamente como tenía que verse. O sea ridículo y feo. Y repito que al Scott haber roto el casco de Yellow Jacket antes de que este se redujera a tamaño subatómico. Eso provocó que su cuerpo no se hiciera pequeño de forma equivalente. Sino unas partes quedaron más grandes que otras en este caso su cabezota. Lo que sí no me pareció del todo fue la personalidad y la actitud que le dieron. Ya que personalmente hubiera preferido un carácter más parecido al que le dieron al Mandarin de Trevor Slattery. Antes de revelar que era un actor pedorro. ¡No en la cara no! ¡Soy un actor! Luego un detalle interesante es que cuando el Timor Miga es arrastrado al reino cuántico. Janet explica que la capa en la que se encuentran está más abajo que ninguna otra. Incluso por debajo del vacío y subatómica. En el caso de subatómica en los cómics es un sistema estelar del microverso compuesto por cinco planetas. Mientras que en el caso del vacío confirma que la localidad vista en la serie de Loki donde reside a Lyot. Y donde eran trasladadas todas las variantes podadas por la TVA. También es una capa del reino cuántico por lo que seguro volveremos a verla en un futuro del UCM. Sobre todo porque si los Avengers no logran derrotar al consejo de Kang Senkang Dynasty y en Secret Wars. No olvidemos que el que permanece le reveló a Loki y a Sylvie exactamente cómo logró ganar la guerra multiversal. O sea yendo al vacío donde logró domar a Lyot a su favor para que se devorara al resto de sus variantes. Por lo que simplemente basta con que le pregunten a Loki cuál es el plan. Si tengo parte de un plan. ¿Qué porcentaje? No lo sé, 12%. ¿12%? Luego sé que durante los últimos días estuvo rondando por internet la teoría de que estas cosas son las gemas del infinito. La cual en un principio tenía sentido no solo porque tienen exactamente los mismos colores. Sino porque al danos haberlas reducido a átomos. Sabemos que todo lo que es reducido a tamaño subatómico entra directo al reino cuántico. Por lo que seguramente algún miembro de los luchadores de la libertad las encontró sin saber cuál es su verdadero potencial. Pero al parecer esa teoría se descarta al ver que más bien son las cabezas de una de las muchas especies de este reino. Aunque no hubiera estado nada mal que sí fueran las gemas. Para así no dejarnos con el mal sabor de boca de que en la TVA las usan como pisapapeles. Carajo. Luego en cuanto a la nave de Krylar que fue robada por el Team Hormiga. Vaya que es muy 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 similar a la nave Damocles de los cómics. El cual es nada más y nada menos que el buque de guerra de Kang. Con el que viaja en el tiempo para conquistar miles y miles de dimensiones. Luego otro detalle interesante es que cuando Kang está dando su discurso. De que sus propias variantes están creando incursiones que destruirán el multiverso. Esto nos podría dar una pequeña pista de que cuando el multiverso colapse. Aplicarán la misma del cómic donde un ser super poderoso yace a Beyonder. Doctor Doom o incluso hasta otra variante de Kang. Kang arrancará diferentes secciones de muchos planetas tierra del multiverso. Para crear uno totalmente nuevo llamado Battleworld. O sea que como ejemplo tomarían una sección del planeta tierra del UCM. Otra del universo X-Men. Otra de los cuatro fantásticos. Otra del Venomverso de Sony. Otra de tierra 838 bla bla bla. Y ojo porque en este planeta podría estar ambientada toda la próxima saga. O sea los próximos 10 años del UCM. Donde el villano a vencer será el mismo que creó Battleworld. Y una vez que logren derrotarlo restablecerán el multiverso a como estaba en un principio. Y digo estaba entre comillas porque en los cómics no todas las dimensiones lograron salvarse. Razón por la cual Miles Morales de Tierra 1610 tuvo que buscar refugio en Tierra 616. Los amo chicos. Gracias. Luego en cuanto a las muertes de Modok y el que permanece. No sé si me estoy excediendo de porros. Pero no descarto la posibilidad de que ambos puedan seguir vivos. Uno porque en vez de morir más bien fue transportado a otro lugar. Y el otro porque pudo haber fingido su muerte simplemente cerrando los ojos. Para que una vez que no hubiera moros en la costa. Buscar una manera de regresar a Tierra 616 ahora que ya es libre de Kang. Más que nada porque en los cómics este cabezón es director de IMA. O sea la agencia tecnológica terrorista que en el UCM fue creada por Aldrich Killian. Pero que actualmente no tiene dueño. Vaya esto parece un trabajo para la vieja confianza. Y ahora si en cuanto a las escenas post créditos. Vemos al consejo de Kangs debatiendo el hecho de que los Avengers hayan asesinado a su variante desterrada. Dejando en claro que ellos fueron quienes mandaron a este Kang a la burger. Consejo el cual en los cómics es un grupo compuesto por miles y miles de variantes de Kang. Que fue creado por la versión suprema de todos ellos con el propósito de asegurar que siempre fueran los gobernantes del multiverso. No por nada vemos que el resto de variantes está gritando cual simios Kang Prime, Kang Prime, Kang Prime. Consejo el cual está ubicado en un castillo perteneciente al Limbo. O sea una dimensión única y fuera del tiempo similar a la TVA. Solo que en el caso del UCM este consejo es liderado por tres variantes en especial. La primera es Immortus. El cual es la variante más futurista de Kang. Quien es el agente principal de los guardianes del tiempo y su principal propósito es separar a los Avengers para que estos no representen una amenaza para sus intereses. Por lo que no duden que aunque estemos viendo un proyecto callejero como Capitán América 4 o Daredevil Born Again. Immortus esté manipulando el tiempo cual títere para que así nuestros héroes se peleen en un futuro y de esa manera provocar una Civil War 2.0. Jugando limpio no hubieras ganado. Nadie dijo que había reglas. Luego vemos que también está Ramatut. La cual es la identidad que Kang tomó al viajar al antiguo Egipto. Con el propósito de usar tecnología y conocimientos futuristas para impresionar a los lugareños y convertirse en su faraón. Asmo del cual ya vimos referencias en la serie de Moon Knight. Dando a entender que todo este tiempo ya ha existido y ha estado haciendo de las suyas. Y por último de los líderes está el Centurión Escarlata. La cual es la siguiente faceta que tomó Kang después de Ramatut. Quien se inspiró en las motivaciones de Dr. Dummy en el cuerpo cyborg de Cable para así crearse una super armadura. Con la cual puede viajar en el tiempo sin necesidad de una silla o una nave. Por lo que no duden que cada una de estas variantes aparecerá en proyectos diferentes tanto de la fase 5 como de la fase 6. Ejemplo. Esta variante Skrull podría aparecer en Invasión Secreta. La variante más joven de Kangoo sea Iron Lad en los Young Avengers. El millonetas Nathaniel Richards en Armor Wars. El faraón Ramatut en los Cuatro Fantásticos. Y mi abuelita en calzones en tu cama. ¡Qué asqueroso! Y en cuanto a la segunda escena post créditos. Vemos a otra variante de Kang con peinado de Eddie Murphy dando un discurso ante una audiencia. Variante la cual es nada más y nada menos que Victor Timely. El cual al ser un super genio de su época o sea el futuro. Tuvo la grandiosa idea de viajar al pasado para que por medio de sus conocimientos fuera reconocido como un gran inventor. Logrando así fundar su propia compañía Industrias Kang. De la cual ya vimos una variante en la serie de Loki usando el edificio que Tony Stark puso en Venta en Far From Home. O sea que tal vez alguna variante de Kang fue quien compró la ex Torre Avenger. Y no los Cuatro Fantásticos Norman Osborn o Kingpin como en un principio se creía. ¡Lo sabía! ¡Nos engaño! Pero lo más tocho es que entre la audiencia... ¡Así de las Así! ...están nada más y nada menos que Loki y Mobius. Dando a entender que Victor será el villano a vencer en la segunda temporada de este animal. Esta escena es igual de interesante más que nada porque la primera temporada de Loki dejó muchas dudas. Y digo esto porque al Silvio haber asesinado al que permanece y por lo tanto la sagrada línea ramificarse. Permitiendo así la creación de miles y miles de variantes de todos los personajes de la existencia. Pues entonces no sabemos si Loki terminó en una línea temporal alterna gobernada por Victor. Y por ello ni Mobius ni la gente ve quién se sabían quién era Loki. O si más bien a la sagrada línea ramificarse. Eso permitió a las variantes de Kang alterar el tiempo a su favor desde un principio de la humanidad. Similar a como lo hicieron los mutantes en X-Men Días del Futuro Pasado. A pesar de que en teoría en el UCM el tiempo no se maneja de esa forma. Así que de momento no sabemos si algún día volveremos a ver a nuestro Mobius o si ya fue reescrito. Como cuando te equivocas y guardas una partida nueva en una más avanzada y pierdes todo tu progreso. ¡Qué tonto eres! ¡Baila del mono! ¡Baila del mono! ¡Baila del mono! Y así que hasta ahí chavales, hasta ahí. O pon en los comentarios cuál de estas dos escenas post-créditos te hype o más. Y recuerden suscribirse y campanation que ya casi somos 140.000 variantes en el canal. Y saludos para Adam Flores, Alejandro221, Iron Spider, Deku Midorilla, Lainy Leather, Chloe Nojosa, Oscar Pacheco que dice... ¡Wen Killer dice que regresará el Kingpin de Michael Duncan! ¡Cómo se lo decimos, señor! Y Gin Chopcho es que dice... ¡No es Juan, ni Guarnizo! ¡Es Killer que ya pagó piso! Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñan en grande, rampan la duro. Y nos vemos a la próxima. ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal!